Ah, aquí nos encontramos en el parque Los Libertadores de Villarosario, el, está el ingeniero Rolfo Hernández, con algunas personas, simpantizantes del grupo de Francisco Londoño. Nos cuenta que el ingeniero anda difónico, acá en el municipio de Villarosario. Nos transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir. El ingeniero se encuentra en este momento, nos dicen que tiene, está difónico. Y, pues, ustedes observan en este momento esta importante actividad que se desarrolla política aquí en el parque Los Libertadores, en el municipio de Villarosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén... Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Ahí está Francisco Londoño acompañando al ingeniero Rodolfo Hernández. Vamos a hacerle una pequeña nota aquí a Francisco Londoño con el ingeniero Francisco Londoño. Bueno, vamos con Francisco Londoño un momentico aquí al lado del ingeniero Rodolfo Hernández. Bienvenido Francisco y hablemos de esta visita importantísima del ingeniero Rodolfo Hernández. Ya sabemos que el ingeniero está tifónico en este momento. Pero aquí está Hilario. Sí, muy bien. Gracias, gracias Gustavo, gracias Abelardo. Pues aquí hoy estamos recibiendo al ingeniero Rodolfo Hernández, el mentor de la Liga Gobernante Anticorrupción. Un municipio que durante 30 años le hemos dado la oportunidad a los santanderianos de tener el poder de administrar financieramente el municipio. Y hoy un santanderiano le da la oportunidad a un rosariense de que tenga esa posibilidad de ser alcalde del municipio histórico. Para nosotros es un agrado, una gran felicidad, porque apoyamos al ingeniero desde esa contienda presidencial. No nos hemos arrepentido porque conocemos de la realidad política del país y creemos 100% en el ingeniero Rodolfo Hernández. Hoy tenemos esa gran posibilidad, una posibilidad que no la vamos a dejar escapar. Y es por el bien de la transformación real de Villa de Rosario. No de cambio, porque cambio es lo que hemos vivido durante 30 años. Es una transformación real. Y estamos dispuestos a seguir en esta lucha hasta el 29 de octubre y cuatro años de gobernabilidad seria donde la participación ciudadana, el buen gobierno, la transparencia en la ejecución de los recursos públicos sea el pilar fundamental. El ingeniero decía algo muy serio hoy. Sin agua no hay turismo, sin agua no hay empleo, sin agua no hay vida. Y vamos a luchar, porque aquí tenemos un monopolio en una concesión del acueducto de Acualia. Una empresa española que vino a burlarse los rosarienses y vamos a meterle mano dura a eso. Tenemos a Hilario, que es el director del partido. El ingeniero Rodolfo Hernández, por su correría, está disfónico, no puede dirigirse al público, pero quiso venir. Y dice Francisco Londoño, aquí estamos, acompañándolo, respaldándolo. Hilario, le dejo los medios de comunicación. Agradecerles a todos, aquí estamos acompañando a Francisco Londoño, nuestro candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción para el municipio de Villa del Rosario. Estamos muy tranquilos de acompañarlo porque sabemos el trabajo que ha hecho este hombre, sabemos que va a representar muy bien los intereses de la gente y queremos, por supuesto, que todos ustedes lo acompañen. Es el mejor candidato, es un hombre que viene abajo del pueblo. Cuando nos pidió el aval no dudamos ni un segundo en acompañarlo. Por eso estamos acá también reiterando nuestro compromiso con ustedes, agradeciéndoles por todo lo que hicieron en esa campaña presidencial. Y ahora que ese discurso de sacar a los ladrones, no solamente que lo echamos en la presidencia, sino que lo hagamos una realidad también ahorita en las elecciones locales en Villa del Rosario. ¿Será que la gente va a seguir votando por los que los tienen sumidos en la pobreza? ¿Por los que se han robado todo? Por eso acompañamos a un hombre limpio, a un hombre transparente como Kiko Londoño. Bueno, el candidato está mudo, pero no es ciego ni sordo, ¿no? No, vinimos a acompañar, venimos de toda una correría por todo el país. Estuvimos en el Tolima, en Cundinamarca, en el Meta, ayer estuvimos en Córdoba y hoy quisimos cerrar aquí en nuestro hermano departamento de Norte de Santander, no sin antes venir a Villa del Rosario y acompañar a nuestro candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Importante que esté en la cuna de Colombia, en el Campanar de la Libertad, donde aquí se apuntó la República de Colombia, ¿no? Claro que sí, y ahora lo que necesitamos es que aquí saquemos esa mano de ladrones que están gobernando. Muy bien, muy amable, Colantino. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gustavo, gracias. Gracias. Muy amable.